Así es papi, yo pienso que es una Honduras que crece, lo importante es que dimos la muestra de esta determinación que tenemos y que bueno por todos nuestros compatriotas mexicanos, yo pienso que ahora pues tienen como para hablar y esperamos que hablen todas las semanas. A pura presión se le hizo ese gol, después del tiro de esquina. No pues, están de tosos, creímos siempre que podíamos ganar. Bien subestimados los mexicanos que ganarle a Honduras es a ganarle a cualquiera, hoy se le ha ganado a México. Por eso te digo, yo pienso que estuvimos bien nosotros a mantener lo bonito de ahorita pues, que al menos tendrán para hablar por un buen poco. ¡Gracias!